bueno tratamundos muy buenos días por la mañana tercer día del viaje a jordania y podemos decir ya que por hoy misión cumplida os lo explico hoy tenemos que hacer el check out del hotel porque hoy nos vamos para petra hoy no vamos a ver petra eso será en el próximo capítulo si queréis ver eso ya sabéis lo que tenéis que hacer ir ahí a suscribirse para no perdérselo y como hoy hacemos el check out nos quedaba alguna cuenta que pagar en el hotel y no teníamos cash en dinares jordanos sólo teníamos euros y hemos tenido que salir muy prontito por la mañana vasos y yo caminar media horita cambiar dinero y volver antes del desayuno antes de irse ya del hotel porque si no pues pues no nos daba para pagar el tema de el tema de la divisa y el tema de qué dinero traer aquí a este país y qué tarjetas utilizar pues eso ya lo hablaremos en la guía de supervivencia que así ya la experiencia será más alta de momento hoy nos embarcamos en la autopista del desierto la carretera del desierto que le llaman dirección sur hacia las maravillas que tiene este país en el sur y de camino vamos a ver el monte nevo y los mosaicos en las iglesias de cerca del monte nevo y quizás la más famosa de todas ellas la iglesia de madaba esto último no es seguro porque se sale un poco del planning y el guía ya nos ha dicho que si se sale del planning él tiene que consultarlo con la agencia y de momento pues no hemos visto al día hoy así que no lo sabemos pero lo que sí que sabemos seguro es que iremos al monte nevo así que vamos el monte de nevo ahora le voy a contar algo para que sepan bueno tratamos nos llegamos al monte de nevo y es una pena es una lástima que hoy no vamos a poder ir a madaba ni a la iglesia de san jorge a pesar de que nos hemos quedado muy cerquita se lo hemos comentado a la agencia se lo hemos comentado a nuestro guía y el hablado con la agencia y tal y nos pedían 25 dinares de jordania por persona lo cual son 125 dinares unos 150 euros por hacer un desvío que ha habido un punto en el trayecto de venir hasta aquí que nos hemos quedado a dos kilómetros y cuatro minutos en coche de la iglesia de san jorge y no pues no nos han querido llevar así que no ha habido manera ni parar y nosotros poder ir caminando no nos han dejado muy mal jordan experience por ahora jordan experience la agencia con la que estamos aquí en jordania que tenía pues bastantes buenas reviews y cualificaciones y pues miraba aquí va una mala así que nada borrón y vamos a visitar el monte nevo que estamos aquí para disfrutarlo y para conocerlo totamundos del monte nevo es un pico de 817 metros situado al suroeste de amán en las montañas de abarín al oeste del país según la historia bíblica moisés negada la entrada de la tierra prometida a la que dirigió a los israelitas desde egipto vio la tierra de canaán desde la cima de este lugar justo antes de morir se cree que fue enterrado aquí pero la ubicación exacta se desconoce ya que el término monte nevo hace referencia a la zona y no a esta colina en concreto además el lugar exacto del bíblico monte nevo también da lugar a conjeturas pues lo descrito en la biblia bien podrían ser estas colinas o el monte sinai en egipto lo que vio moisés y no pudo llegar allí y luego continuó josué con el pueblo de israel hacia la tierra de canaán o la tierra prometida es eso que está a la vista vamos a analizar un poco esto a la vista lo que ven en suspensión es polvo hay viento como pueden ver levanta el polvo aquello es el valle del jordán y el que se concentra en el centro del valle del jordán hay como una raya verde larga ese es el cauce natural del río del jordán desembocando en la zona norte del mar muerto por lo tanto de esa raya para acá es el actual reino jordán hachimita de esa raya para allá es el actual autoridad autónoma palestina e israel no ahora concentrándose un poco después de la raya verde justamente donde estoy señalando donde ve aquella chica atendiendo la ropa es la ciudad de las palmeras ericó ahora la orden franciscana colocan una placa pequeña indicando las diferentes direcciones y distancia de forma lineal desde aquí por ejemplo a jerusalén y de noche se puede ver claro con un clima con menos polvo claramente las luces del monte el olivo de jerusalén en aquella dirección ahora le he dicho que siempre en cada lugar arqueológico hay como un símbolo internacional turísticamente hablando el símbolo internacional turísticamente hablando del monte nevo es este esta obra de arte hecha por un artista italiano de apellido fonteni inicio de los 60 piense que tiene es una cruz estilizada en forma de serpiente representando las palabras de jesús en juan 3 del 14 al 15 cito el versículo y como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre se ha levantado es decir el milagro levantar las serpientes en el desierto al sinaí para no picar más al pueblo de israel un ses levantó algo parecido a una serpiente simbólicamente y todos los que lo miraban eran curados tanto remedio este es el símbolo internacional de el monte nevo ahí estuvo el papá paulo segundo se cree que por esta zona estuvo moisés viendo lo que lo que se ve bueno pero seguramente estaba más claro el panorama de aquel entonces ahora hay mucho polvo trotamundos además también es aquí en el monte nevo donde la biblia señala que el profeta jeremías escondió el arca de la alianza concretamente en una cueva oculta y por mandato de dios aunque esto es solamente una de las seis teorías que existen sobre la ubicación de dicha arca como podéis ver el lugar está dominado por la iglesia conmemorativa de moisés en realidad una basílica y construida en el año 597 sobre unos cimientos del siglo 4 ha sido sometido a una gran reconstrucción y guarda algunos de los mejores y mejor conservados mosaicos del país de hacia el año 530 la iglesia fue abandonada en el siglo 16 no volvió a saberse de ella hasta el siglo 20 gracias a los documentos de una peregrina de egipto que en el siglo 5 visitó el santuario y sus impresiones impulsaron algunas expediciones francesas en el siglo 19 pero no fue hasta 1932 que los franciscanos compraron el lugar y se encargaron de excavar la mayoría de las ruinas así como de reconstruir buena parte de la basílica pero también dos vaya pasada esta iglesia no me la esperaba para nada tan bonita está muy bien adaptada para visitarla sin hacer ningún impacto y los mosaicos que hay ahí dentro son preciosos pero también dos un tip hoy porque no hay mucha visibilidad pero esa montaña de ahí ese monte de ahí es el que está al lado del que donde estamos nosotros y ahí se puede ir caminando como vemos ahí esos dos o esas dos y es un lugar donde pues tenemos las mismas vistas que desde el monte nevo pero sin toda la gente que hay por aquí que se nota bueno trotamundos la verdad es que está siendo un día un poco así porque con el guía no acabamos de no no nos gusta la verdad no nos gusta el guía no explica bien hay cosas que yo creo que se equivoca porque yo he leído cosas de aquí y he leído cosas totalmente contrarias hay cosas que directamente se equivoca porque ha dicho que por ahí había una montaña que medía tres mil metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de jordania es el humaldami que vamos a ir en unos días si todo sale bien y son mil ochocientos cincuenta y cuatro entonces es imposible que haya una montaña aquí de tres mil metros y bueno también queremos ir a la montaña está de aquí al ladito para hacer un poquito de caminar por ahí y la cosa también está complicada a ver cómo acaba esto bueno trotamundos después de una larga deliberación hemos estado hablando con el guía él nos decía que quería ir hoy a la pequeña petra y el trekking lo íbamos a hacer de otra manera y nosotros tenemos reservado el segundo día en petra para hacer trekking a la pequeña petra que se supone que es lo chulo por los cañones y tal y hemos votado y hemos dicho que no así que nos vamos a la montaña de al lado a ver qué tal esas vistas nosotros solitos sin el guía y nada a ver qué tal la pista de allá arriba bueno pues las vistas son las mismas pero sin tanta gente mucho más tranquilos y la verdad es que se sienta bien sienta bien hay mucha gente ahí dentro y se disfruta yo lo recomiendo venir a la montañita de al lado sobre todo si pilláis un día en el que hay moscas por aquí sobre todo si pilláis un día en el que tenéis buena visibilidad ahí sí que merece la pena aquí en nuestro país aquí en jordania en nuestra ciudad la ciudad del mosaico la ciudad de madaba más de para la ciudad del mosaico no solamente en jordania pero podemos decir en todo el mundo porque en esta ciudad tenemos como 35 iglesias ante el gusto que tienen suerte del mosaico como la iglesia del monte nuevo y también la iglesia de san jorge por eso tenemos nuestro proyecto aquí para mantener el arte del mosaico y así invitamos el trabajo usando dos maneras o dos técnicas tenemos aquí la técnica antigua último lo que hacemos con el cemento blanco y la otra técnica la técnica moderna último lo hacemos con cola con regamento normal como esta vieta primeramente voy a invitar con la técnica antigua ahora como podemos hacer una vieta como así aquí abajo usamos un trozo de madera como base para firmar la tela blanca la firmamos desde el alrededor y luego dibujamos la figura lo que queremos hacerla o terminarla por ejemplo como este es el árbol de la vida de la ciudad de jerco pueden ver ahí el trabajo empezamos el trabajo usando las piedras piedras naturales con colores naturales lo traemos de partes diferentes de jordania como rocas y grandes luego cortarlas a las láminas finas así para ser un poco más manuable y luego con alicate especial se corta al tamaño más pequeño se pega con este tipo de pegamento que es en grudo harina y agua luego cuando terminamos una vieta como este hacemos un marco adecuado al tamaño de la figura que hayamos terminado más o menos como este marco llenamos el marco con fragua mezcla de cimiento blanco arena y agua luego quitamos este parte completamente la tela con un mosaico más o menos así se ponga sobre el cemento hay que presionarlo para dejar el cemento en los espacios entre las piedras ponemos el mosaico en el aire para secarse y cuando la maja se seque ponemos agua tibia arriba lo enviamos en el grudo le será como loco de otra vez luego quitamos la tela completamente para ver la cara del mosaico vemos aquí es el lado negativo pueden tocarlo no está liso porque es el revés está al contrario al contrario sí de dónde son ahora tenemos también la otra técnica la técnica moderna este tipo más flexible podemos decir el trabajo más fácil por el tamaño de las de las piedras el tamaño más grande por ese trabajo el trabajo más más rápido ahora para dar un vídeo como eso usamos abajo una red de plástica se corta la piedra se pega directamente con pegamento normal a la red el tamaño de las piedras más y grandes trabajo como es más fácil menos tiempo y como valor seguramente más barato y ese tipo también lo podemos enredarlo doblarlo así como una alfombra y es lo que podemos pegarlo a la pared del sol como alfombra en las piscinas en la cocina para poner cosas calientes también da igual pero con un mosaico como esto demanda más o menos como cinco días de trabajo pero hablamos sobre más o menos 45 días para terminar una vida así por el tamaño de las piedras la técnica antiguo de más fuerte porque lleve el cimento y más bonito por el tamaño de las piedras más pequeño el tamaño lleve más detallos ahora lo tenemos aquí tenemos este huevo de abstrut ahora para hacer una piedra como este tomamos el huevo para limpiar lo que hay dentro ponemos adentro un tipo de steak líquido para hacer la cáscara más dura dibujamos la figura lo que queremos hacerla o terminarla y luego empezamos el trabajo usando el mismo tipo de piedras que usamos para hacer mosaico piedra molida como polvo se mezclan con cola y agua luego invitamos el trabajo como el tatuaje punto a punto si voy a poder los puntos si si es esto pueden ver el tamaño de las piedras y también una pieza como este viene con una caja muy fuerte para protegerla para el transporte de un lugar al otro y también con una base para enseñarla pero ese es maldato si es aventura dibujo si ve la diferencia entre este y este si esta es la comida llamada el manza una de las comidas típicas de la cáscara 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 de los típicas jordanas que es la principal para este país como sea escuchado o se cree de que es una de las comidas muy ricas que se preparan de varios ingredientes destinos como el principal que es la carne de cordero la más utilizada en este país entonces para uno a preparar esa comida o invitar a alguien para comerla ya lo va a tratar y a ver que es un rey una cosa muy grande de prepararlo y a respetar a esa persona de invitarlo a su casa para comer esa comida llamada el manza entonces como de que ingredientes tiene esa comida la primera que es la principal como la carne de cordero la segunda el arroz la tercera tiene como un pan que es finito especialmente por la costumbre de los vivinos y también a lo más mezclado a través de la carne de cordero que le da el sabor que es el yogur de la leche de cava y entonces también para decorarla un poquito de almendras fritas con un poquito de perejil encima entonces esos son los ingredientes de esa comida una de las comidas típicas gordonas que de verdad que tenga un buen aprovecho para comerla mucha energía mucha fuerza le da a esa comida para todos bueno trotamundos pues ni fu ni fa el manza de momento no sabemos si es porque el sitio quizás no no es el mejor sitio esto es un sitio para caravanas de turistas como fuimos ayer ayer fue buenísimo hoy la verdad es que no ha triunfado tanto no sabemos si comeremos más manza durante el camino pero de momento este de hoy no ha sido quizás el mejor manza trotamundos seguimos por la autopista del desierto hacia el sur de este país para descansar y prepararnos ante la gran jornada que nos espera el día siguiente en la cual tendré el placer de mostraros por primera vez en el canal una de las siete maravillas del nuevo mundo trotamundos eso que tengo ahí detrás es Wadi Musa la entrada a Petra para nosotros eso va a ser mañana pero para vosotros eso va a ser el próximo vídeo lo dejamos aquí por hoy así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle un buen like y suscribiros al canal que no cuesta nada con el botoncito ese rojo que tenéis por ahí abajo a la izquierda mi izquierda vuestra derecha y nada hasta el próximo vídeo ¡Adiós!